Los modelos de texto a vídeo van a despegar, esto está más claro que el agua En el 2024, esto es un hecho ¿Vale? Modelos de texto a vídeo, está más claro que el agua Hollywood, pues vete pensando en hacer las maletas y... yo que sé Y poneros a... apresar la jardinería o algo de eso ¿Vale? Porque lo de Hollywood se ha terminado O sea, lo de hacer películas, básicamente se ha terminado Hombre, a ver, no es lo mismo a escala, la escala es distinta Es decir, tú te arras de un película en casa Digo, joder, pues prefiero verme la película de este colega O de esta persona que conozco Que va a contar una historia que me llama la atención Va a contar una Tiene unos referentes literarios O cinematográficos Que me motivan y me gustan Y van a tener una capacidad de hacer Verdaderas maravillas, verdaderos cortos O propias películas Con una calidad bastante abrumadora Que si, que luego si quieres la escala De un estudio cinematográfico grande Con un gran presupuesto Pues claro, lo podrás obtener, desde luego Pero dirás, ah claro, pero me tengo que tragar ahora Toda esta mierda ideológica De este estudio cinematográfico, ni hablar